Pero también quisiéramos hablar de dos tipos de depresiones, que hablamos de la depresión endógena y de la depresión exógena, que hoy día no se usa mucho para hacerlo mucho más didáctico y ustedes pueden entender. Vamos a explicar un poquitito, me gustaría que me prestara la pizarra, para comenzar con la depresión endógena y la depresión exógena, que son tremendamente importantes hoy día y que es una enfermedad, como decía anteriormente, que afecta a 850.000 personas en nuestro país. Cuando hablamos de depresión... ¡Ay! Vamos, vamos. ¿Qué pasó con el lápiz? Cuando hablamos de depresión, en general nos referimos que la depresión es un trastorno del ánimo, un trastorno del ánimo que luego les vamos a enseñar a través de la pantalla, con toda la sintomatología que requiere la depresión, como depresión como tal. Se dice trastorno del ánimo porque baja el trastorno del ánimo, el apetito, etc. Pero dentro de esta depresión, tenemos la depresión exógena y la depresión endógena. Esto es reimportante porque aquí vamos a explicar unas cosas que son bastante interesantes. Cuando hablamos de exógena, tiene que ver con todo lo que está fuera de nosotros. O sea, eventos desencadenantes que se han ido precipitando por una serie de cosas. Por ejemplo, pérdida del trabajo, enfermedades que han ido apareciendo después como enfermedades catastróficas, duelos, el síndrome del niño vacío, que hablábamos el otro día, que es cuando los hijos se van, pérdidas de amores, rompimientos, etc. Todo lo que esté afuera, pérdida de trabajo o una carga demasiado grande que uno tiene en el trabajo, en la responsabilidad, etc. Todo eso nos gatillaría una depresión exógena. Luego vamos a hablar de los tipos de tratamiento para ambas. En la depresión endógena, es reimportante, la depresión endógena tiene que ver con lo que está dentro de nosotros, o sea, internamente. Y en esta depresión juega muy importante está la depresión mayor, que es una depresión que invalida a muchas personas en la parte laboral. Aquí en Chile hay altos índices de depresión mayor. La depresión bipolar. La depresión, también podríamos decir endógena postparto. Alexandra, ¿con la depresión endógena uno nace con ella? Mira, se han hecho muchos estudios y se ha dicho que tienen que haber varios factores. Uno, es un factor genético, que no quiere decir, por si acaso, que si tu mamá o tu papá tiene depresión endógena, vas a tener depresión endógena, sino que sería un gatillante. Es una predisposición. Una predisposición con la depresión endógena. Segundo, los factores ambientales, que también influirían. Tercero, psicológico. Y cuarto, hay un tema que es reimportante y que tiene que ver con los neurotransmisores. Y por eso tienen que tomar fármaco para las personas que tienen depresión endógena. Nosotros tenemos acá una cajita. Y que está así, que esto es la dopamina. Otra, que es otro neurotransmisor, que también está llena, que tiene que ver con la serotonina. Y otra, que también está llenita, y que tiene que ver con la noradrenalina. Esto es más bien químico a propósito de lo que tú preguntabas, porque cuando tengo estas tres cajitas, que son los neurotransmisores, que a través de las neuronas van a mandar información, y que tienen que ver con el estado de ánimo, con el alerta, con la motivación, con la atención, etc. Cuando esto está bien, nosotros estamos totalmente equilibrados. Estamos bien. No hay depresión. Pero si falla una caja... Cuando las cajitas de las tres están bajas, porque hay algo químico en nuestro cerebro, entonces nuestro estado de ánimo baja y produce la depresión. Ahora, después vamos a explicar cuáles son los síntomas de las depresiones, para que uno pueda entender que al tener cuatro o cinco más síntomas, uno podría estar pensando que tiene o este tipo de depresión, o este otro tipo de depresión. Perfecto.